Rock Señor juez, estas son mis últimas palabras Ya no puedo más y me marcho Pero antes voy a hablar de lo que no quieren que hable Hoy da con atención la confesión de Rosa Marquez La confesión de Rosa Marquez Vivo en un lugar donde no hay noches ni niñas Donde siempre es primavera pero no existe la alegría Vivo en la última planta del corte inglés de bruciados No nos dejan salir, ya sabemos demasiado Es el corte inglés el ministerio del tiempo Y sus empleados funcionarios del gobierno La familia Álvarez prepara el piso ataque Ocho días de oro para sobreteración La entrada al corte inglés, paradoja temporal Una vez que la atraviesas no es la época actual La planta de caballero en verdad es un agujero Negro por donde regresan los golpistas de tejero Es el corte inglés el ministerio del tiempo Y sus empleados funcionarios del gobierno Trabajando a la comisión Trabajando a la comisión con un único objetivo Es el corte inglés el palacio de invierno Que debéis tomar para que caiga el gobierno Esta es mi confesión y con ella me despido Adiós mundo cruel, hasta nunca corte inglés